Bueno, ya estamos en el aire, no es el programa ECO, sino es el programa A Fondo. Aquí, a través de Canal 16, Red Interior, nos encontramos tanto con los invitados como yo con barbijo, más allá de que todos ya estamos con la segunda dosis de la vacuna, pero sí se sigue recomendando el uso de los barbijos, mascarilla, tapabocas, como usted quiera llamar, porque de esta manera podemos prevenir un montón de cosas, sobre todo el COVID, y hoy por hoy también, que hay muchísimo, el problema de las, ¿cómo se dice? Ay, no me sale, H1N1, de la famosa gripe, hay pulmonía, hay de todo. Así que, señoras, señores, tratemos de utilizar el barbijo, sobre todo cuando salimos de la calle, no vamos al súper, a tantos lugares donde hay mucha gente. Eso les quería recomendar desde aquí, de Red Interior, nuestra programación del día. Bueno, hoy estamos a fondo, ya prácticamente a pocas horas de las próximas elecciones para concejales e intendentes de Santa Rita, pero esto también se representa en todo el país, obviamente. Hoy nos encontramos con el señor Néstor Monjes, él es de la lista 8, perdón, la lista 9, opción 8. Y bueno, queremos conocer, obviamente, como le habíamos dicho al comienzo, cuando iniciamos la programación, de quiénes son nuestros futuros concejales, de quiénes son los que se postulan, cuáles son sus objetivos, qué tienen pensado realizar si llegan a esta gestión de las próximas elecciones. Bueno, les damos la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Néstor? Gracias por estar aquí. Buenas noches, el agradecido soy yo y le doy la bienvenida a los que nos están viendo y escuchando a través de los varios sistemas informáticos que tenemos, plataformas. Sí, es cierto, porque estamos a través de YouTube, Canal 16, Face. Y también, por supuesto, aquel que no lo puede ver hoy, podrá verlo mañana, pasado, en cualquier momento. Entonces, que se suben a la red, se suben a la red los programas y allí usted puede estar. Bueno, perdón, puede acceder, esa es la palabra. Néstor, queremos conocer un poco a fondo de, bueno, quién sos, cuánto tiempo hace que viniste, de dónde viniste, aquí a Santa Rita. Bueno, Blanca... Como un inmigrante de acá cerca, pero inmigrante al fin. Sí, sí. Mi historia es un poco largo, ¿verdad? Comienza... Entonces hubiésemos empezado hace un año atrás, ¿verdad? Yo soy de Itahuá, cerca de Asunción, la capital del Iñandutí. Hace 23 años que estoy en Santa Rita. Felizmente agradecido a esta ciudad, pero a la vez preocupado también. ¿Por qué te viniste en esa época y con quién viniste? Es que yo en el año 1990 había ingresado al cuadro de la policía de la capital, aquella época. Estaba todavía la... ¿Eras policía cuando viniste? Policía de la capital, que posteriormente con la nueva constitución del 92 se estableció, se creó la Policía Nacional y todos los componentes de aquella época de la policía de la capital y las delegaciones de gobierno de aquella época pasaron a integrar el cuadro de la Policía Nacional. En el 93 me tuve que trasladar a la ciudad de Encarnación. Posteriormente me trasladaron otra vez a las colonias por la zona de Carlos Antonio López, Mayor Otaño, donde tuve la gracia y la dicha de quedar como jefe de una comisaría por el espacio de nada más y nada menos de nueve años. Bastante, te querían los vecinos. Y por lo que veo, por lo que se puede apreciar, me querían, ¿verdad? Sí, porque cuando no te quieren en la policía te remueven rápidamente. Bueno, sí, perdón. Y en aquella época conocí a mi esposa, que en aquella época todavía no habíamos casado todavía y posteriormente se convirtió en mi esposa, ¿verdad? Claro. Y tuvimos un hijo mayor de edad ya ahora, casado ya. ¿Abuelo? Todavía no, todavía no. Y esa es mi vida. ¿Y te decidiste de ahí, de Otaño, para venir para acá, para Santa Rita? Y justamente mi esposa tenía, en aquella época, la colonia Cresburgo. El propietario de la empresa Frutica estaba abriendo o inaugurando una nueva comunidad que es Cresburgo. Entonces el auge era superior que Santa Rita. Y un señor teniendo dos terrenos acá y mi esposa teniendo dos terrenos allá, le propuso hacer un intercambio comercial directamente. Vos me das y yo te doy. Y así vinimos acá, entramos en el medio de los ojales, todavía en aquella época Camino de Tierra, y nos instalamos a una cuadra de la municipalidad, yo estoy. Y en esa época todavía, era todavía calle de tierra. Era calle de tierra, Camino de Tierra. La municipalidad no existía ahí. Sí, estaba sobre la ruta. Estaba sobre la ruta. Y quiero tocar un poquito más adelante ahora mi cuestionamiento, mi requerimiento, mi inquietud hacia la municipalidad por ese espacio verde que, de cada fracción de cada barrio, tiene que quedar un espacio verde al público. Entonces, por ese tema quiero enfocar un poquito más ahora. Bueno, después vamos a hablar, que seguramente me vas a dar algunos puntos, cuáles son los factores de por qué hay mucha inseguridad, siendo o teniendo ese conocimiento o esa experiencia. Pero eso vamos a hablar más adelante, porque lo importante que queremos conocer es por qué te anotaste o por qué decidiste entrar en la política. Blanca, y a todos los que nos están viendo y escuchando, cuando somos jóvenes, 20, 25 años, 18 años, a la mayoría, yo tuve también esa oportunidad, o sea, la gracia de alcanzar esa edad. A mí no me interesaba la política. Cuando uno es joven quiere divertirse, quiere ir a las fiestas, bailar, comer, dormir. Joda. Joda total, sin preocupación, pero llegando a la edad que estamos tendiendo, yo y mucha gente, o sea, yo me doy cuenta que la política es importante para la comunidad y para una persona, porque a través de la política, bien elaborado o bien llevado, como tiene que ser, trae los beneficios para la comunidad, para los jóvenes, como aquella época, era otra actividad que teníamos. Total. Era una juventud sana. Nosotros caminábamos 10, 15 kilómetros para ir a un baile, pero veníamos al amanecer contentos, bailando, gritando un poquitito, sin molestar, por supuesto, a los vecinos, ¿verdad? Pero hoy en día esa vida pasó de, como se dice, de moda, pero fue una época maravillosa. Como se dice siempre, se está terminando la gente de la década de los 60, 70, entonces... Claro. ¿Y por qué Encuentro Nacional, Néstor? Porque aquí está el Partido Colorado, Liberal, bueno, hay varios partidos, pero queremos conocer por qué... Y justamente... ¿Por qué te atrajo esta lista? Justamente tengo principios básicos que una persona se identifica, ¿verdad? Y como yo te mencioné, estaba en la Policía Nacional, veía que se cometía mucha injusticia muchas veces, a través de malos procedimientos, y después ya la parte judicial ya, y siempre me gustó el orden y la justicia. Por eso te digo que permanecí nueve años en una comisaría, por algún motivo, ¿verdad? Porque la policía tiene hombres buenos y malos también, como en todas las instituciones y los estamentos que existe acá y en el mundo entero. Entonces hay buenos policías, yo no me quiero considerar que yo soy santo, fui santo en aquella época, pero siempre me gustó la rectitud y la justicia. ¿Ustedes recibían o recibirán todo? Y esto te lo pregunto porque siempre es off the record, nada más, nunca pudimos comprobar. ¿También reciben presiones por parte de los políticos? Muchísimas veces. ¿Cuál es importante lo que estás diciendo? Y hasta hoy día yo sé que existe, que hay, yo vi, yo pasé, me hicieron, ya tuve esa experiencia, ¿verdad? Entonces, muchas veces, por eso te menciono que la injusticia... ¿Fuiste presionado, digamos? Nunca, nunca recibí yo directamente, pero... Bueno, presionado no, pero mencionado... Claro, claro, y direccionado. Te puedo contar una anécdota. Con mucho gusto, sí. Yo, estando allá en la colonia, haciendo un control rutinario de la ruta, detenemos un vehículo, le hacemos la ampara, revisamos, encontré un revólver, en aquella época un revólver. Le saqué al propietario de este, en aquella época no existía la fiscalía ni el... Nada, nada de eso. Solamente ustedes tenían esa... Justamente, remití eso a la jefatura de policía. Al otro día ya un político, voy a decir ya el color y todo, político clorado, que era el intendente de Carlos Antonio López, se apersona en la oficina del gobernador... Opa. De Itapú, en aquella época, el jefe de policía, en aquella época era jefe de policía, ahora es dirección de policía, director. Entonces me llama y me dice cuál es el origen de esa... Y yo le expliqué, ¿verdad? Y ese yo le saqué... ¿Cómo fue tu procedencia? Exactamente, el procedimiento. El procedimiento. Y yo remití con una nota, porque todos los objetos requisados, o que forman parte de una prueba de un delito, de un crimen, se elabora un acta, un escrito, y se mandan las pruebas, la evidencia. Entonces me llama y me pregunta todo eso. Y en mi presencia le entrega otra vez al propietario. O sea, te quita el revólver y se lo entrega. Entonces, muchas veces los policías se desaniman, se quedan sin protección. Le quita la autoridad. Nos sacan, o sea, a que me considero todavía, a veces me confundo todavía, me considero, digo, no consideran así usados. Entonces también por ese lado lo que siempre me gustó la justicia, no te digo que yo soy santo, nunca cometí errores. Yo soy una persona llena de errores, lleno de pecado también. Ahí, vamos a seguir en esto, después ya te libero y vamos a hablar del otro, porque es interesante hablar de la justicia, así como estás hablando vos, contando un poco las historias, pero la justicia, el, digamos, no la parte de la justicia del, o sea, el procedimiento de la policía, la justicia, hoy por hoy, ¿va paralelo, va de la mano de lo que los policías hacen? ¿O hacen también oído sordo? ¿No ven? Sí, hablando de justicia, te comento que yo soy abogado ahora, hace más de 10 años que, en el 2001, yo dejé la policía posterior a eso, justamente, yendo otra vez hacia la justicia que me interesó mucho y tuve la dicha de conocer al abogado Rubén Cácer, en aquella época que me incentivó bastante para poder estudiar esa carrera y por eso estoy en medio de la justicia todavía. Bueno, pero hay una cosa que me dijeron, y qué interesante, esto voy a repetir lo que me dijeron afuera. ¿Por qué, y si estás viendo vas a ver que estoy repitiendo tu pregunta, que querían que le hicieran a nuestros futuros concejales, ¿por qué los abogados se anotan para ser concejal y no se dedican a trabajar como profesionales y dejan a otros para hacer el trabajo de concejal? ¿Por qué? Porque me preguntan, pregúntale esto y dice, porque generalmente se desconfía que estando en el municipio, o que estando en la concejalía, mejor dicho, llevan arena o agua para su edificio. No, no, en mi caso particular... Es lo que me acaban de preguntar, varias veces ya me preguntaron, perdón que te pregunte, pero es... Yo te puedo mencionar en mi caso particular, ¿verdad? Como estamos hablando de justicia, me gusta mucho eso, ¿verdad? Entonces, ahora quiero la oportunidad de poder... De hacer justicia. Justamente de hacer justicia y hacer lo que muchos nos están haciendo. Entonces, yo veo que puedo ser útil en esta institución como concejal. Defendiendo con las leyes, inclusive. También, también. Y yo veo todos los días, yendo a las calles, como te dije, que tengo experiencia y veo la necesidad y la falencia que hay en el tránsito, en el camino, en todo. Entonces, justo antes me lancé a ese... Buenísimo. A esa carrera también. Y acá tenés, vamos a ir hablando de tus propuestas, Nery. ¿Cómo te dicen? No, Nery, perdón, Néstor. No le conocimos a Nery Acosta, tú. Sí, Nery Acosta es el candidato a intendente por la... ¿Y cuándo le vamos a conocer? ¿Cuándo vamos a votar? Y posiblemente, porque ya está llegando todo. Ahí va a salir como opciones. Bueno, fantástico. Una de las... Bueno, uno de los planteos aquí, urbanismo. Dice, reordenamiento de estacionamiento de vehículos y despejar las veredas para el uso exclusivo de peatones en el microcentro y alrededor de la ciudad. Bueno, como te mencioné, que hace 23 años que vivo acá, cuando estaba todavía en la Policía Nacional, como te mencioné también, que acá era camino de tierra, de arena, de polvo, de barro. Y entendía ya sobre la cuestión de tránsito. Estando en Asunción, dirigiendo tránsito, ahí yo tuve mucha experiencia. Ahí por Mariscal López, Cubiché, Mariscal López, San Martín. Eso era mi zona preferida, ¿verdad? Y en aquella época no había viaducto como hay ahora. Entonces, yo veía ya de hace rato esa necesidad de ir organizando en el tránsito acá. Y como fue creciendo la ciudad, hay un refrán que dice, el que se ofrece siempre sale mal. Y no voy a mencionar a quién candidato a intendente que posteriormente fue elegido. Me ofrecí para colaborar con él, como se dice, ad honorem. Y nunca me llamó, porque yo le decía, yo tengo experiencia en el tránsito, quiero ayudar, quiero organizar esta ciudad. Pero por eso, nunca me dieron la oportunidad y por ese motivo, el Encuentro Nacional me dio esa oportunidad. Para poder. Y me interesaba participar como candidato a concejal por Santa Rita. Y yo no dudé ni un minuto para aceptar eso. Porque ese tema del tránsito te parece súper importante, ¿verdad? Yo ya escuché varios candidatos a intendentes, a concejales, ofreciendo proyectos grandes, ¿cómo se dice? Macro. Industria. Pero necesitamos. Por supuesto, necesitamos. Pero hay que ver la factibilidad. Pero primero yo pienso siempre que tenemos que organizar nuestra ciudad para poder invitar, o sea, te doy un ejemplo, tu casa, usted me va a invitar a tu casa. Usted, generalmente, cuando vamos a recibir visitas, preparamos la sala, limpiamos, barremos, repasamos, pasamos cera, y ahí para que el invitado venga a ver. Que se sienta a gusto. Que se sienta a gusto. Y acá yo quiero vivir, acá yo quiero visitar. ¿Y qué ciudad nosotros estamos ofreciendo a los futuros empresarios que quieran venir acá a invertir en nuestra ciudad? Por ese motivo, me interesa, me gustaría muchísimo ordenar la ciudad de Santa Rita, preferentemente, por los estacionamientos y por las veredas. Porque, como yo te mencioné, ya viví esa experiencia por Asunción, por San Lorenzo, y hoy en día es más difícil de ordenar ahí el... Pero acá hay un tema específico, Néstor. Hay, como se dice, hay profesionales que están trabajando adentro de la municipalidad hoy por hoy. ¿Verdad? Hay. Y la verdad, Blanca, que yo no conozco mucho lo que es... No, pero digo para el ordenamiento, porque no se ve en la ruta, no se ve en la calle. No sé si realmente hay para que estén en la calle o dónde están si es que los hay. Efectivamente, yo hace unos 15, 20 días me fui también a hablar con el actual intendente. Le mencioné, a mí que tú le mostré fotos, le mostré los lugares que generalmente hay esos problemas y dice que el presupuesto no alcanza, que hay poco funcionar, que llegó la pandemia. Son excusas, excusas que escuchamos allá del... Ya se veinte años atrás. Del gobierno central y de varios años atrás. Perfecto. Porque yo, como se dice, heredé ya ese problema, pero ya estuvieron años y años esa oportunidad y no lo pudieron hacer o por falta de voluntad, falta de recursos, que estando afuera uno no sabe lo que pasa dentro de la municipalidad en este caso y de la junta. por ese motivo quiero entrar a promover las ideas que tengo y para ordenar porque ordenando y por último multando posteriormente después de una educación ardua, educación vial, va a generar recursos para la municipalidad también. Y dice acá control estricto de chapas de los vehículos. ¿a qué te referís cuando hablas de eso? Hay una preocupación de muchos años también, de mucho tiempo atrás de los vehículos, principalmente de las motos, sin chapa, no podés. Sin luz. La policía no puede identificar, nosotros no podemos identificar a una persona, pero están las leyes establecidas, solamente falta cumplir las luces, las chapas, los chalecos para los motos, los chalecos reflectores. Reflectores, entonces hay muchas cosas que aparentemente o van a decir que son cosas pequeñas que me estoy interesando en vez de proponer que vengan empresarios a instalarse acá, pero por eso te mencioné que mi mayor preocupación es preparar la ciudad limpia, ordenada, la casa y después invitar a la gente para que vengan a invertir. Acá hay un tema muy importante también que es el tema del medio, ambiente, arbolizaciones, los espacios públicos, por ejemplo, ¿dónde? Voy a comenzar como te mencioné anteriormente por el espacio de la municipalidad. Tengo una inquietud enorme ahí de hace mucho tiempo que nuestro barrio, en el mismo barrio donde está la municipalidad, recibimos en una reunión de la comisión del barrio una vez que había idea de instalar dos campos de fútbol más ahí en la municipalidad y yo le dije yo por ser vecino de la municipalidad yo no quiero y no voy a permitir que se instale hay canchas de fútbol olvidándonos hace 23 años que estoy ahí mi hijo creció todo y nosotros no tenemos una plaza en el barrio. entonces uno de mis proyectos es la creación de un parque infantil en el predio de la municipalidad en vez de campo de fútbol no estoy en contra de... pero hay espacios sí, hay espacios suficientes a lo mejor podemos compartir ¿verdad? y hablando con los vecinos también con un vecino muy especial le estaba mencionando mi proyecto y me dice está bien tu proyecto de parque infantil pero para nosotros para los viejos necesitamos también entonces son una propuesta mía que es la creación de un parque infantil en el en el predio de la municipalidad y si hay espacios y recursos que yo creo que vamos a conseguir algunos aparatos de gimnasia para la persona adulta también ¿y si no queremos hacer gimnasia? un parque y un parque infantil sí, sí fantástico ahora acá hay otra reglamentar la polución visual y sonora esto también es una música que hace mucho muchos años mucho carteles publicitarios y ¿a qué te referís cuando hablas de carteles publicitarios? los que están en las rutas y en las rutas y en las calles y en las calles de las avenidas principales también porque es una forma de polución hablamos de música alto polución sonora de las vistas de los carteles polución visual entonces una ciudad una avenida llena de carteles para la vista o para la presentación o sea tenemos que regular eso el tamaño de tu cartel de mi cartel de mi publicidad de mi casa de mi negocio de mi oficina entonces tenemos que estandarizar esa medida y y ver los materiales que se deben usar si porque esos carteles pagan una tasa a la municipalidad y yo creo que los que están en la ruta en la en la ruta y en las calles también me parece ese le pertenece al 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 ministerio de obra pública y hay parte que le pertenece a la a la municipalidad mucho dinero también allí bueno implementar clasificación de basura se nos está yendo el tiempo pero tenemos todavía otros proyectos que hacer si ese es un proyecto también que tengo a largo plazo a través de una campaña vos querés implementar esto a través de una campaña larga y hay que es como la criatura que recién está caminando tenemos que enseñarle todavía a nuestra gente a poder clasificar eso entonces son proyectos a largo plazo y esto no es importante que cuando si eventualmente se llega a llevar a cabo este proyecto de repente firmar convenios con las los colegios las escuelas para que los chicos de chiquito comiencen a porque los niños son los que nos enseñan a nosotros por eso es lo que te estaba mencionando estos son proyectos a largo y mediano plazo que tenemos que educar a nuestra gente a enseñar a clasificar esa basura para eso yo no voy a hacer tengo que contratar a alguien que entienda que entienda un profesional que pueda hacer claro un proyecto con una planificación corto y mediano largo y plazo seguramente para saber cuando vienen los resultados proyectos comunitarios y se crear o funcionar los departamentos de cultura y deporte en general bueno el deporte más o menos hablaste de que ahí vas a hacer eso pero cultura a qué te referís cuando hablas de cultura yo hablo de las tradiciones cultura paraguaya mi idea es así crear un departamento una dirección de cultura que se dedique exclusivamente a todo lo que se refiere a la cultura argentina acá tenemos la brasilera la paraguaya hacer conocer cada uno diversidad de cultura musicales artesanía proyectos muchas cosas se puede hacer exposición todo lo marca eso comida típica pero hay que trabajar sobre eso pero si hay que trabajar también sobre digamos un programa todos los meses tal día tal hora hay cierto evento porque si no se termina en la nada Néstor claro y por eso el departamento de cultura tiene que planificar sus tareas por un año mínimo que tiene que hacer porque cada mes tenemos el día de la bandera está la independencia nacional y está nuestro día 16 de enero también todo todo se refiere o tiene que abarcar es el departamento de cultura para dirigir esas actividades y necesitamos también un evento que nos identifique como tal así mismo porque tenemos un evento que es la expo Santa Rita pero yo me refiero culturalmente hablando y justamente esa es la idea que tengo fantástico y hay que trabajar sobre eso bueno crear la dirección del departamento de defensa del consumidor esta es una preocupación también que yo tengo que mucha gente tiene o muchos necesitan o quieren hablar pero no se animan no saben dónde recurrir entonces hay varios comercios que tenemos acá varias estaciones de servicios que la gente reclama parece que no me cargó todo parece que su litro no es lo que tiene que ser el peso entonces el departamento defensa del consumidor hay una ley hay una ley establecida para eso falta poner en práctica y hacer funcionar eso perfecto vamos a otro tema defensa del consumidor crear o funcionar departamento de la cultura ya hablamos proveer medio de transporte ah sí para feriantes y funcionarios públicos ese es un tema como te comenté hace o sea vivo una cuadra de la municipalidad veo esas señoras sufridas que vienen como se conocen comúnmente los feriantes las señoras que vienen alcibir su producto ahí pero el transporte que le traen tienen unos camiones tipo un camión para transportar ni ganado no se transporta más y para mí paso vergüenza ajena no puedo ver suelo ver a las señoras de Daya con vestidos polleras y alzando su pierna y para subir en una en un camión de carga y otro otro punto que la autoridad municipal actuales que estuvieron no se preocuparon nunca de sus funcionarios los pobres señoras señoras que tienen que ir a trabajar en su puesto de de trabajo específicamente son transportados así también en un camión de carga primero porque está prohibido por la ley de tránsito y otra parte es muy feo feo y peligroso y peligroso y feo es como si todo es peligroso o tu funcionario acá del canal estén así a la deriva sin rumbo y tenemos que cuidar eso tenemos que dignificar esa clase de personas porque los funcionarios lo que te van a dar la imagen del patrón en este caso a la municipalidad si los funcionarios cortan bien el pasto barren bien las calles se van a hablar bien de la autoridad que tienen de la cabeza que tenemos pero si esas personas no son bien tratadas no le dan el valor que tienen cada uno en su lugar de trabajo entonces mi propuesta es escuché esta semana el lunes que presentaron un proyecto o una solicitud de comprar cinco camiones camionetas camionetas doble cabinas pero no no escuché un furgoncito un minibus para esta pobre gente no digo que las camionetas no sean importantes pero hay que ver la necesidad la efectividad y los recursos que tenemos hay recursos que están siendo mal utilizados escuché también esos días un entrevistado tuyo dijo que que trajo la esa empresa solución urbana y te dijo es para que una persona compre un terreno y que no se quede no quiera construir al lado de un taller al lado de una herrería porque va a tener mucho ruido pero esa es una persona común y corriente sabe de eso que yo no puedo venir a instalarme al lado de un taller o viceversa entonces son recursos mal utilizados entonces queremos direccionar todo eso reestructurar un poco reestructurar un poco reestructurar los funcionarios la función de cada uno que está cumpliendo entonces tarea para hacer muchísimo hay blanca fantástico bueno Néstor te agradezco ahí tenés la cámara para hablar por qué la gente te tiene que votar por qué el santarriteño te tiene que votar bueno algún bueno gente el 10 de octubre está llegando la fecha para decidir a partir de qué hora a partir de las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde tenemos la oportunidad de cambiar nuestra ciudad con ideas nuevas con gente nueva nosotros yo estoy por este movimiento el partido de encuentro nacional somos gente todito nuevo nueva y nueva sin experiencia en la política pero tenemos mil dos mil revoluciones de querer entrar en la política y desarrollar nuestros proyectos proyectos nuevos limpios sin mentiras porque acá se comprometieron se prometieron traer títulos de propiedad ya la gente humilde de kilómetro 20 la comunidad de San Miguel y con mentiras están queriendo llegar a conseguir pero nosotros estamos con las manos limpias y nuestra mayor preocupación y lucha es luchar contra la corrupción me hago una pregunta te hago una pregunta porque son 70 y no sé cuántos candidatos qué pasa todos tienen muchos objetivos realmente muy buenos pero qué pasa a veces cuando termina la campaña desaparecen todos quedan los 14 los 12 no sé cuántos concejales y de cero se comienza todo por qué aquella gente que tiene tantos objetivos tantas ilusiones como vos no siguen trabajando en el barrio vos dijiste que tenías amigos vecinos que quieren cambiar un poco la imagen de esa región por qué la gente se olvida después por qué me podés decir tenés algún o quizás no tenga ninguna contestación tampoco tenés la obligación tengo una conclusión de eso porque a través de esos son proyectos ilusorios son ilusiones que presentan a la gente claro pero yo estoy hablando suponte que vos no entres que ojalá entres pero y aquellos que ya hicieron todo el verso o presentaron sus ilusiones sus objetivos y después una vez que terminó la campaña no ganaron desaparecen y en realidad si tienen objetivos y si tienes ilusiones desde mi punto de vista con el mayor de los respetos Néstor deberían seguir trabajando por su por su barrio por su gente bueno yo puedo hablar de mí verdad Blanca este proyecto de 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 ordenamiento de tránsito yo vengo eh estudiando viendo salía un día yo salía a recorrer a pie la ciudad de Santa Rita saqué fotos y presenté a varios concejales actuales es importante decirlo entonces nunca le dieron entonces son luchas que yo estoy llevando hace tiempo porque ahora me quiero aprovechar de esta situación ahí estamos viendo las fotos perfecto hay algunos de los vehículos mal estacionados y por qué por qué ocurre esto Blanca porque no tenemos autoridad competente para que pueda ordenar multar primero tenemos que educar y después educando enseñando no ahí se puede aplicar tenemos que multar veredas como una persona discapacitado o con que haya sufrido un accidente o lo que sea que está caminando con muletas y eso cómo va a subir en esa vereda tenemos que unificar la vereda tenemos que tener proyectos concretos entonces son mis proyectos son todos factibles fáciles de realizar falta voluntad falta voluntad y tiene que ser profesionales que que manejen que manejar esto no es que yo voy a hacer vos vas a promover yo voy a promover voy a buscar los recursos si la municipalidad no tiene voy a buscar están las instituciones donde cada autoridad o no siendo autoridad sabe dónde están los recursos hay que saber concurrir o tocar la puerta que corresponde para poder conseguir entonces el proyecto de estacionamiento es amplio blanca ahí hablamos de veredas de lomada que están mal ubicados de semáforos entonces es una amplia se puede tocar varios temas referentes a los estacionamientos de vehículos y automotores entonces es amplio perfecto se hizo estos días hace un mes por ahí que se hizo nueva lomada no tiene señalización acá una cuadra del canal yo la primera vez que encontré la lomada pasé recto no sabía que existía entonces tiene que ser profesionales que tiene que diseñar un arquitecto te diseña el edificio de la municipalidad y uno que está poniendo lomada tiene que ser un profesional cualquiera no puede venir a ser mi objetivo es eso ordenar como tiene que ser cada cosa en su lugar perfecto bueno agradezco tu participación Néstor y bueno si llegas a ganar como si te deseo lo mejor puedes venir al canal y vamos a seguir hablando ¿está bien? te agradezco muchísimo y escucharon ya mis proyectos algunos y algunos que faltan mencionar todavía y hay muchas cosas que hacer y son proyectos viables factibles se puede hacer hay cosas que es imposible de hacer y prometer y prometer y no hacer son fáciles pero no deja de ser importante entonces le pido a cada uno de ustedes que me están viendo que me están escuchando que vote por la lista nueve opción ocho y Nery Acosta intendente por el partido de encuentro nacional que el espejo de la gente sea la diputada nacional Katia González que es la propulsora o la promotora del encuentro que está haciendo resurgir otra vez el partido de encuentro nacional entonces la lucha de ella es contra la corrupción y ese también es nuestro objetivo acá en Santa Rita muchísimas gracias y le espero a la gente el día nueve diez de octubre lista nueve opción ocho encuentro nacional muchísimas gracias gracias a ti Néstor vamos a hacer una pequeña pausa y luego estamos con otro invitado especial que también se está candidatando para la concejalía de aquí de Santa Rita de Santa Rita Gracias.